¿Cómo están mi gente? Bienvenidos a otro nuevo video, hoy les quiero hablar del arma y servicio de ingeniero señores, quiero darles una breve explicación de donde se fundó, les voy a dar una breve reseña de lo que trata más, para que tengan un conocimiento un poco más amplio de lo que son esto de las armas y diferentes servicios del ejército, para que tú en caso de que tengas alguna licenciatura y te guste este tipo de actividades, pues ya sepas a dónde caer hermano, ya sepas en qué arma o servicio causará alta entonces también quiero recordarles, en mi canal hay videos relacionados a las diferentes armas y también si es la primera vez que llegas a este canal, te invito a que mires mi contenido y si te gusta, pues te suscribas, des like y actives la campanita hermano entonces, sin nada más que decir, vamos al video mi gente, inicialmente quiero decirles el significado del escudo señores como se creó o por qué se creó si, y dice que durante la invasión de los moros a España se construyeron 64 torres, para proteger la ciudad de Albarrán, dichas torres lograron contener el ataque de los moros, constituyéndose por tan ingeniosa hazaña, en el escudo representativo de ingenieros, en México desde el virreinato la torre de Albarrán, se adoptó como escudo en honor a la fusión de fortaleza y unidad que dejan sentir en el campo de batalla al incrementar el poder combativo de las demás armas el lema de esta arma es, ingenieros hacemos lo imposible también quiero decirles señores que el día 5 de noviembre de 1827 siendo presidente de la república, el ciudadano general de división Guadalupe Victoria se expidió el decreto presidencial sobre el arreglo definitivo del cuerpo de ingenieros sobre el arreglo definitivo del cuerpo nacional de ingenieros constituidos con un cuerpo de jefes, oficiales, facultativos, un cuerpo de zapadores, minadores y conteneros, al cual se les denominó brigada de zapadores así como un colegio militar en el cual realizarían sus estudios quienes se formarían como ingenieros militares y como oficiales de las diversas armas que conformarían el ejército nacional en la historia de México, el personal del arma de ingenieros ha tenido una participación destacada en los siguientes actos relevantes durante la invasión norteamericana se dieron múltiples hechos de armas en los cuales las tropas de ingenieros demostraron resistencia y abnegación tal es el caso del teniente de ingenieros Juan de la Barrera durante la defensa del castillo de Chapultepec el 13 de septiembre de 1847 durante la invasión francesa el cuerpo de ingenieros se distinguió al participar en incontables combates destacando la jornada del 5 de mayo de 1862 en la cual tomó parte el batallón de zapadores se denominó ingenieros a las fuerzas militares especialmente organizadas equipadas y adiestradas que tienen a su cargo incrementar el poder combatitivo de las tropas mediante la realización de trabajos relacionados con las comunicaciones, la fortificación y el alojamiento los ingenieros constituyen un arma y un servicio a la vez dentro de la ley orgánica y funcionamiento de las instituciones militares debiendo a que su actuación en las operaciones tácticas se manifiesten mediante actividades logísticas y de trabajo que con frecuencia implica participar directamente en el combate en el conjunto y hacer uso de su propio armamento ¿Qué quiere decir esto de hacer uso de su propio armamento señores? ¿Qué quiere decir esto de hacer uso de su propio armamento? es algo muy fácil señores y yo se los he dicho muchas veces independientemente de que tú seas servicio o seas arma y nos vamos a enfocar a lo que es el servicio todo mundo debe de conocer su armamento debe saber disparar, debe saber accionar, reaccionar señores entonces no porque un soldado sea soldado jardinero otro sea soldado plomero o sea lo que sea señores ellos también a la hora de los madrazos rifan, ellos también entran entonces señores dentro del ejército todo, yo se los he dicho siempre todos son un conjunto somos en un engrane señores por más pequeño que sea si ese engrane falta no funciona entonces si existe dentro del instituto armado es porque tiene alguna función bueno vamos a continuar con esto el arma y servicio de ingenieros se encuentra organizado por una brigada de ingenieros que cuenta con tres batallones de ingenieros de combate primer batallón de parque de ingenieros primera compañía de ingenieros de servicio ubicados en el campo militar número uno de la ciudad de México cuatro compañías de ingenieros de combate establecidos en diferentes partes del país la misión de la tropa de ingenieros en caso de una guerra es incrementar el poder combativo de las otras armas por medio de sus trabajos y el combate facilitando sus movimientos y progresiones así como impedir o retardar el avance de las fuerzas enemigas proporcionan a las tropas amigas seguridad, comodidad e higiene en alojamientos e instalaciones diversas además de asesorar a los mandos y auxiliarlos en el mejor aprovechamiento del terreno y las instalaciones existentes así mismo abastecer de materiales y otros artículos de su responsabilidad a las demás tropas actualmente las tropas de ingenieros participan en las operaciones militares como la construcción de infraestructura en beneficio del país y de las fuerzas armadas mexicanas de igual manera es decir estos señores que hoy en el año 2021 todavía continúa personal del servicio y arma de ingenieros en la construcción del nuevo aeropuerto señores es un tema que pues posiblemente después lo hablemos pero continuamos señores entonces también las tropas de ingenieros coayudan en el auxilio a la población civil cuando es víctima de desastres naturales durante la temporada de huracanes y como medida preventiva se despliegan en el territorio nacional 5 equipamientos de ingenieros en caso de desastres los cuales se encuentran integrados con personal especialista del arma y servicio de ingenieros así como de vehículos maquinaria pesada herramienta y diferente equipo como parte del material para trabajos de ingenieros se cuenta con diversos puentes entre los cuales se pueden mencionar puentes colgantes puentes armados de madera y el puente militar metálico desmontable este último es un puente vehicular estructurado a base de módulos con perfiles metálicos mismos que pueden ser transportados en plataformas con cama baja hasta el sitio donde se requiera los módulos que conforman dicho puentes montados y atornillados totalmente a mano señores sin requerir el empleo de ninguna herramienta especial si el tiempo de colocación varía entre los 48 y 72 horas todo depende de las condiciones climatológicas que se encuentren en el momento no puede haber lluvia todo depende del lugar donde se encuentre o se vaya a establecer este tipo de puentes señores durante el procedimiento constructivo el puente es lanzado desde uno de sus extremos hasta alcanzar el otro extremo pudiéndose cubrir claros entre 16 y 30 metros adicionales o eliminando moros todo depende de la instancia que se tenga que ubicar el puente ya estos elementos verifican o deciden cuantos metros no todo depende de la distancia que se tenga que cubrir para poder ampliar el paso de las tropas o para poder de que las tropas sigan su desplazamiento es la distancia que se puede cubrir dice que son entre 16 y 30 metros aproximadamente señores entonces espero y les haya gustado o haya abierto un poquito más su mente relacionado a este arma y servicios señores entonces sin nada más que decir nos vemos en el próximo video